Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Cerca. Hoy vamos a hablar de Semana Santa, el próximo martes será Martes Santo. Y en esta noche de jueves tenemos que hablar de la Cofradía de la Humillación y la Estrella, porque es una hermandad que, como bien saben, tiene una vinculación con Alorín del Grande desde hace más de 60 años. Es una vinculación muy especial, porque solamente tres cofradías en Málaga están vinculadas con instituciones como un ayuntamiento, como es el caso de la Cofradía de la Sangre con el Ayuntamiento de Burgos y la Cofradía de la Paloma con el Ayuntamiento de Madrid. La Cofradía de la Estrella está vinculada con el Ayuntamiento de Alorín del Grande y, además, este año están de aniversario, porque se cumplen los 75 años de que cuentan con el titular, con el Cristo, de la humillación. Y por eso tenemos con nosotros a Rafael Redana, que es el presidente de la comisión de este 75 aniversario. Rafael, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, Rafael, como digo, una vinculación muy importante. A todos los alorinos nos llena de orgullo cuando llega el Marte Santo y vamos a Málaga y vemos el séptimo. Mira, estamos hermanos con la hermandad de la estrella. Bueno, para nosotros también es un honor y un orgullo que el Ayuntamiento de Alorín y, en general, el pueblo de Alorín esté hermanados con nosotros y, además, que suelan participar en la procesión. Para nosotros también es un orgullo, es algo mutuo. Desde luego que quedarán muy pocos alorinos que no conozcan esta historia, pero haznos un poco de memoria. ¿Cómo llegamos a la hermandad de la estrella? Bueno, yo creo que nos tenemos que remontar aproximadamente a unos 60 años atrás, cuando el hermano mayor de la cofradía de la humillación y la estrella, Francisco Lara, necesitaba una banda, porque ya sabemos que en aquellos tiempos, desgraciadamente, la música y las bandas no eran tan habituales como hoy en día. Y, entonces, pues bueno, recordó que tenía un familiar que era el alcalde de Alorín y, entonces, en Alorín había una banda y entraron en conversación y, bueno, aquello que empezó por ser una banda, pues se crearon unos lazos fraternales y, desde entonces, pues seguimos manteniéndolo, afortunadamente. Alorín, la verdad es que tiene mucha tradición musical. Vamos, actualmente también tenemos varias bandas de música, las hermandades tienen, incluso hay bandas que no son de hermandades. Además, esta vinculación, como bien dices, se mantiene en el tiempo, se refuerzan los lazos y le llegáis a dar al Ayuntamiento el culo de oro de la hermandad. Sí, correcto. Creo que hace aproximadamente unos ocho años o así, 2007, creo recordar, o algo así. Bueno, en 2007 se vuelve a retomar, porque es verdad que a lo largo del tiempo, ya después de dejar el cargo Francisco Lara, pues esa vinculación fue un poco decayendo y, durante la etapa de nuestro actual hermano mayor, a principios de la década del 2000, pues se volvió a retomar y, bueno, culminó con la concesión de la medalla, perdón, del escudo de oro al Ayuntamiento de Alorín. Además, la Hermandad de la Estrella tiene otras vinculaciones también con otras entidades, ¿no?, que no es la única, ¿no? Sí, la Hermandad tiene como hermano mayor honorario a la Policía Local de Málaga y al Ministerio de Defensa. Es decir, son las tres instituciones que están vinculadas a la hermandad. Eso enriquece muchísimo, ¿verdad?, la procesión en la calle, por ejemplo, que cuenta con estas representaciones y con esas vinculaciones, además con instituciones importantes, la Policía Local de Málaga, el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento, desde luego que tenéis unos grandes respaldos, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, eso enriquece la procesión, da mucha vistosidad, evidentemente, con todas las personas que participan, ya tanto desde la Policía Local como el Ministerio de Defensa, así como, bueno, como el Ayuntamiento de Alorín y unas representaciones de las hermandades propias de aquí. Pues es verdad que eso nos hace tener un protocolo y un cortejo a veces un poco largo, que nos genera un pequeño problemilla, pero bueno, yo creo que eso se soluciona y prácticamente es un orgullo y un honor que la procesión esté tan llena de instituciones y de vinculación que tiene la hermandad con ellos, ¿no? Además, la vinculación, por ejemplo, con Alorín no se ciña solamente al Marte Santo, porque alguien puede pensar, bueno, ¿y en qué consiste tener una vinculación con una hermandad, no? Es un hermanamiento, ¿no? Como aquel que dice. Sí, es cierto que, bueno, que normalmente tanto la hermandad de la Humillación y la Estrella suele participar en los actos que se organizan aquí en Alorín, como Alorín y las hermandades participan en los actos que organiza la Cofraría de la Humillación y la Estrella, por supuesto, ¿no? Es fácil ver a Hermanos de la Estrella aquí para los morados, para los verdes, para la Virgen, para la Feria, que vamos, que la vinculación va más allá, ¿no?, de un día de Semana Santa. Sí, 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 sí que ya digo que participamos tanto en todos los actos, nos invitamos mutuamente, mejor dicho, y bueno, aparte, evidentemente, como cofrades que somos, nos gusta, aparte de la institución, pues venir y cuando salen las cofradías, pues participar y echar un día bueno en Alorín y, por supuesto, de Cofrade, ¿no?, que aquí hay muy buenas imágenes y muy buena Semana Santa. Además, alguno a lo mejor te está viendo y te lo conozco yo de algo, tú has tenido vinculación muy importante con una hermandad de aquí. Sí, es cierto que, bueno, me unen bastante amistad con la hermandad de Jesús Nazareno y tuve el honor de ser supergonero en el año 2005, es cierto. Por lo tanto, vamos, tú no eres ajeno a Alorín y esto no tiene nada que ver con la vinculación de la hermandad, quiero decir. No, no, esto es algo personal, es algo que surgió, bueno, durante mi estancia en el servicio militar, en el que todavía entonces, cuando se hacía, y entonces pues tuve la suerte de conocer a un miembro de la hermandad de Jesús Nazareno, morado, y evidentemente, pues como éramos los dos cofrades, terminamos generando una muy buena amistad que perdura a llen de las décadas, porque continúa. Es cierto, anoche estuvimos un poco guaseando y le comenté, voy para allá, bueno, pues a ver si podemos vernos ahí. Es cierto, y eso ya, pues evidentemente, me generó conocer a otros miembros. Y curiosamente, también a la actual hermano mayor, hemos coincidido en la Facultad de Filosofía y Letras, teniendo la misma directora de tesis doctoral, es decir, que los lazos son a nivel personal y a nivel institucional. Y también con los verdes, porque me comentabas, fuera de cámara, que te encanta venir al día de la cruz, que claro, como tenemos la mala costumbre los cofrades de hacer la Semana Santa siempre la misma fecha, no podemos... Efectivamente, es más difícil venir en Semana Santa, porque eso significa que o bien estás liado con tu cofradía o las que están saliendo, ¿no? Pero como tenemos la suerte, en este caso, de que las cofradías vuelven a salir en el mes de mayo y a la octava del corpus y eso, pues siempre que podemos, pues evidentemente, nos hacemos una pequeña escapadilla a ver o bien el Día de la Cruz o bien el Día de Jesús, por supuesto. Además, como es tan rico, ¿no? Lo que una persona de fuera que viene por primera vez a Halloween, no sé en qué año vendrías tú la primera vez a Halloween a ver procesiones, pero ¿qué fue lo primero que te llamó más la atención? Sí, bueno, me impactó, por decirlo así, el gran número de bandas que suelen participar, el patrimonio, las túnicas bordadas de los nazarenos, el orden que tienen las cofradías, ¿no? Cómo cuidan... A veces he llegado yo a decir, bueno, a ver si pudiéramos importar parte de ese orden, ¿no? Cómo los cuadros, creo que se llama así aquí, van saliendo con mucho orden y esperan su turno y es algo que me gustó mucho. ¿Con lo difícil que es montar una procesión? No es fácil, no es fácil. Rafa, además es importante que nos hable del papel de la hermandad, de la humillación y la estrella en la Semana Santa de Málaga, porque es además una hermandad muy tradicional, una hermandad muy importante de la noche del Marte Santo de Málaga. Bueno, evidentemente es una hermandad que el Marte Santo quedaba ahí hasta hace unos años, quedaba un poco, digamos, fuera del contexto, porque la mayoría de las cofradías son victorianas de ese barrio y algunas muy, bueno, todas muy importantes, muy quitando la hermandad de las penas que salía o sale un poco del centro, pero es verdad que el Marte Santo se ha enriquecido con nuevas aportaciones como Nueva Málaga y, bueno, ya ese día tan victoriano, pues nosotros poníamos la nota diferente, quitando la hermandad de las penas que, como decía, es del centro, nosotros somos la única perchelera y que iba desde el otro lado del río. Y, bueno, la hermandad de la estrella, pues una hermandad, podríamos decir, de esas típicas de barrio de las que, bueno, yo siempre digo y voy a aprovechar un poco que la hermandad de la estrella, por su propia idiosincrasia, es quizás una de las más percheleras, ¿no? Porque es verdad que también ha tenido un paréntesis en el que no ha salido o no ha pasado por el barrio, afortunadamente ahora sí está volviendo a pasar el Marte Santo por su barrio, pero siempre ha estado presente en el barrio, incluso el Marte Santo, desde, bueno, ahí están las fotos añejas, desde los años 50 prácticamente, donde el Cristo sí que entraba por el barrio, después, como la Virgen no entraba, pues hubo una serie de años que se hizo lo que se llamó la estrella chiquita, que era al terminar los cultos cuaresmales, pues la Virgen iba en unas andas a visitar al barrio, como una especie de procesión de impedidos, etcétera, y entonces iba por el barrio en unas pequeñitas andas, porque, claro, con el trono del Marte Santo no cabía por las calles estrechas. Sin embargo, el Cristo sí que siguió saliendo hasta prácticamente la década de principios de los 80, y, bueno, después se retomó con el traslado, que aunque últimamente tiene, pero es verdad que traslados ha habido a lo largo del tiempo, también en los años 80, en un rosario de la Aurora, es decir, que la hermandad siempre ha estado muy presente en el barrio, y yo creo que a día de hoy, si cogiéramos un poco la estadística de la Junta de Gobierno, muchas personas son o bien nacidas en el barrio, o bien hijos, etcétera, de nacidos en el barrio, es decir, que tiene mucho... ahí está su idiosincrasia, su historia, y evidentemente su esencia. Este año celebramos el 75 aniversario del Cristo de la Humillación, bueno, háblanos también del Cristo de la Humillación, porque también tiene una leyenda con el Perchel, no sé si tú la conoces, yo es que, como mi padre también era de la estrella, conozco las leyendas que contaba, y es muy curiosa esta historia, no sé si tú, bueno, tú que eres historiador también, seguro que te la sabes, y bueno, cuéntanos la historia del Cristo de la Humillación, porque ha habido otros antes, y celebramos ahora el 75 aniversario, pues explícanos este cambio. Sí, bueno, la cofradía se funda en 1919 en torno a una imagen de un Cristo que estaba en la iglesia de Santo Domingo, que según los historiadores del arte, pues podría ser del siglo XVII, esta imagen desapareció desgraciadamente en la noche del 11 al 12 de mayo de 1931, en que la iglesia pues ardió, y bueno, la hermandad se retoma en 1939 y obviamente pues decide volver a ser un titular, se decide por Francisco Palmaburgo por dos razones, principalmente porque la hermandad quería que fuese alguien, un escultor malagueño, y además por las buenas condiciones económicas que ofrece el escultor. Entonces, pues, se encarga y hace una primera imagen que se procesiona en 1941. ¿Solamente? Solamente, porque esa imagen, bueno, es entregada prácticamente el viernes de Dolores, se presenta en el Museo de Bellas Artes el sábado de Pasión y sale el Martes Santo, pero es verdad que no es del gusto ni del agrado de la Junta de Gobierno, y yo creo que afortunadamente, porque, bueno, la imagen no tenía la calidad, podíamos decir así, que hubiera requerido, ¿existe hoy en día esa imagen? Esa imagen parece que está, no recuerdo si es en un convento en Coim, es posible, pero transformada, creo que en un Cristo de Medinaceli, porque era una imagen con la túnica tallada y los brazos delante, un poco la hermandad encarga una imagen pensando en el primer titular, evidentemente, en el que se desapareció durante la guerra, durante 1931, pero ya digo, el mismo domingo de resurrección, de 1941, la Junta de Gobierno se reúne y decide hablar con el escultor y pedirle que la restaure, porque dice que, bueno, que quizás por la premura de tiempo, etc., no está o no es del agrado de la Junta, y en un principio Francisco Palmaburco, que es el escultor, accede a restaurarla, pero posteriormente el mismo decide que aquello, la restauración, va a ser bastante improbable, y que si de nuevo se le abona el material, la madera, pues él tallaría uno nuevo. La Junta de Gobierno accede y talla la actual imagen que se procesiona por primera vez en 1942, es bendecida el 28 de marzo de 1942 y se procesiona el martes santo. Y este es el 75 aniversario del que estamos celebrando. La semana pasada, que fueron sus cultos, coincidió la función principal de la hermandad, pues fue el 28 de marzo, martes, que fue el día que fue bendecida la imagen. Además, Rafa, la imagen actual, cuando la vemos el martes santo, puede llamar poco la atención porque va muy solo el visto, porque el visto ha tenido otro tipo de acompañamiento a lo largo de su historia, que no siempre ha estado así. Sí, es cierto que ya desde la primera Junta, que se hace en 1919, cuando la cofreada se funda, se decide buscar un grupo escultórico para representar el desprecio de Herodes. Es cierto que esta primera imagen que aprovecha la primera Junta de Gobierno es una imagen atada a la columna y de alguna forma quieren romper esa imagen o esa vinculación porque parece ser que algunos de los integrantes que fundaron la Hermandad de la Humillación procedían de la Hermandad de Fusionada, cuyo titular es Azote y columna y era quizás en aquella época, a principios del siglo XX, la imagen con mayor devoción de las cofradías fusionadas, de las reales cofradías fusionadas. Y parece que ahí quieren marcar una diferencia, porque claro, venían de una cofradía con un cristal atado a la columna y procesionar otro. Y hasta 1925 se produce esa transformación iconográfica, la columna se suprime y se viste con una túnica blanca, porque sí es verdad que desde esa primera Junta de Gobierno se decide que sea el desprecio de Herodes el momento evangélico a representar. Entonces en 1925 se le sustituye, se le quita la columna, se le coloca la túnica blanca y se le incorporan dos figuras y se compone el primer grupo escultórico. Ese grupo escultórico lo desaparece después de la Guerra Civil y hasta 1965 no se ensaya otro grupo escultórico. ¿75? En el que con un romano de la Hermandad del Prendimiento y un sallón que buscan un hermano o algo que tenía una imagen y se compone el primer grupo escultórico después de la Guerra Civil. Pero claro, era prestado y en 1966 se adquiere a la Hermandad de San Gonzalo de Sevilla un sallón y un romano. Obra del escultor portugués Pires y se procesiona hasta el año 1978-79 en que por una inundación esa imagen se deteriora y se decide encargar un nuevo grupo escultórico que al final se copia a punto estas imágenes de San Gonzalo y se incorpora la figura de Anás con un sillón, con un trono detrás. Pero obviamente, claro, no representaba el pasaje evangélico y al ser también imágenes de talla completa que contrastaban con la imagen del Cristo, pues en 1997 se decidió suprimir este grupo escultórico de cara a buscar un grupo escultórico que realmente represente el desprecio de Herodes, que curiosamente nunca ha sido representado en el grupo escultórico, a pesar de haber tenido casi tres grupos escultóricos diferentes. O sea, ese era el momento que se quería reflejar, pero nunca realmente se ha llegado. Nunca se ha reflejado realmente, ¿no? ¿Y ni tenéis proyectos? Y, bueno, es verdad que la hermandad anda un poco dividida porque desde que se le quitó ese grupo escultórico, pues muchas personas quieren ver al Cristo solo. El Cristo es verdad que tiene mucha fuerza y, bueno, llena el trono a pesar de ir solo. Y, bueno, hay que también decir que, como anécdota, que posteriormente, en 1998 el trono se volvió a alargar, se hizo más largo de cara a poder albergar el futuro grupo escultórico. Pero es verdad que un sector de la hermandad quiere ver un grupo escultórico para representar el momento evangélico, que además nunca se ha representado, pero a otras le gusta el Cristo solo y entonces hay un pequeño debate. Es verdad que hay un proyecto de José María Ruiz Monte que hizo una propuesta de grupo escultórico y, bueno, está ahí. El día que el cabildo de hermanos, pues, decida abordar ese proyecto, pues, supongo que se retomará ese y cualquier otro proyecto, ¿no? Bueno, ahora mismo que estamos en el 75 aniversario del Señor no tenemos en mente más que salir el mismo, que, por cierto, ahora hablaremos también que va a salir de manera extraordinaria, ¿no? Sí. Rafa, también el trono, es importante reseñar el trono que tú has comentado, los tronos de la estrella son los tronos más antiguos de Málaga. Bueno, concretamente el del Cristo, es cierto. El del Cristo fue hecho por José Benítez Oliver, que fue, además, bueno, yo creo que hay que hablar de este hombre de una forma un tanto especial y con mucho cariño porque, bueno, él fue uno de los hermanos fundadores de la cofradía, fue el que hizo el trono y, posteriormente, como hemos dicho, en 1925, cuando se cambia iconográficamente y se pone a las dos figuras, pues, él amplía el trono y, durante la Guerra Civil, como él era tallista, él guarda el trono y, además de otros enseres, los libros de acta, es decir, él guardó el estandarte, la crujía, una serie de bastones que todavía se profesionan a día de hoy. Y, ya digo, el estandarte, varios documentos y el libro de acta, etcétera. Afortunadamente, tenemos todas las actas desde la fundación de la cofradía, gracias a José Benítez Oliver, que, obviamente, bueno, en aquellos años se jugó la vida guardando y custodiando parte de este patrimonio. Lo que no estaba en la iglesia, que lo tenía él en su taller, pues, afortunadamente, se salvó. Digo que había que hablar con él por ese riesgo que corrió y, además, él participó en la reorganización en 1939 y volvió a ser el tesorero, que también fue el cargo que desempeñó en la primera etapa y aportó, pues, bueno, todo lo que había salvado y ayudó a ponerla en andas todavía. Así que yo creo que es una persona a tener en cuenta y que, desde luego, se merece un papel destacado en la historia de la hermandad. Bueno, gracias a él, por ejemplo, conocemos todos esos datos. Efectivamente. Y investigadores como tú, fratele y las manos, ¿no? Pues sí, por eso digo que es muy de agradecer, porque aún a riesgo de su vida nos salvó y podemos conocer todos estos datos que yo estoy dando. Si no fuera por él, bueno, a lo mejor habría que reconstruirlo de otra forma de lo que queda, pero, claro, no queda mucho desde antes de la Guerra Civil. Entonces, gracias a él, pues, tenemos el libro de acta intacto desde el primer día. La hermandad de la estrella no es como otras, por ejemplo, de Málaga, que se fundan en torno a alguna profesión, ¿no? No tiene gremios detrás, quiero decir. No, no, porque al ser muy contemporánea, no tiene, vamos, no tiene, la vinculación son las que hemos hablado antes de los hermanos honorarios, anteriormente no. Que no tiene un origen extraño de que fuera un gremio de nada. Bueno, total, estamos hablando del aniversario del Cristo, habéis preparado muchísimos actos, recientemente habéis presentado un cartel, ha habido un pregón, bueno, háblanos de este 70 aniversario, de lo que tenéis preparado y más cosas que nos vas a contar. Sí, bueno, hicimos un programa, la verdad es que hemos hecho un programa, por ser honestos, como decimos, algo austeros, porque nos parece que, bueno, en dos años, en el 2019, como estábamos diciendo, se cumplirá el centenario fundacional. Entonces, claro, teniendo tan cercano el centenario de la hermandad, de la fundación de la hermandad, pues, nos parecía que, bueno, ahora y dentro de dos años otra vez otra celebración, pues, entonces hemos querido ser un poco comedidos, ¿no? Y, bueno, a pesar de eso, evidentemente, la efeméride no solo se cumple el 75 aniversario de la bendición del Cristo, sino también, además, la incorporación de la abocación de la Virgen de la Estrella a la hermandad, porque la hermandad se funda solo en torno al Cristo de la humillación. La Virgen no llegó hasta 1942, por eso también estamos celebrando la incorporación de la abocación al título de la hermandad. Y, bueno, pues, se ha organizado un pregón con una presentación con un cartel especial, que el cartel es de Paquí Arjona, y el pregón, pues, lo dio nuestro consejero Luis Asencio Fernández. Posteriormente ha habido un ciclo de conferencias, intentando explicar, pues, bueno, qué estamos celebrando y qué sucedió, hubo cuatro conferencias, una se inversó sobre lo que pasó en 1931 en Santo Domingo, que la dio el profesor Pepe Jiménez, otra, pues, hubo la importancia de recuperar la imagen y para la devoción y para la fe, que la dio el director del Museo Diosesano de Art Málaga, Miguel Ángel Gamero, ¿no? Miguel Ángel Gamero, es correcto. La tercera la dio yo, un servidor, hablando de la fundación, perdón, de la reorganización y del proceso de encargo del Cristo de la humillación. Y la última la dio el profesor de Historia del Arte de la Facultad de Málaga, Francisco José Rodríguez Marín, sobre la incorporación de la abocación de la imagen de la Virgen y las dos imágenes de la estrella que ha tenido la hermandad. Y respecto a estrenos, como digo, bueno, también el año pasado se naceis grandes en seres de la Virgen. Es decir, que vais siempre uno por otro, uno por otro, ¿no? Es cierto que, bueno, hay ahora un movimiento bastante importante de hermanos que están apoyando, bueno, a su hermandad, evidentemente, y ese proyecto que tú comentabas es el proyecto de la Candelería, que era un sueño, pues, deseado por muchos durante décadas y, bueno, las circunstancias de la hermandad parecía que eran complicados meterse en una obra de tal envergadura, ¿no? Y, bueno, pues, gracias a un grupo de hermanos, especialmente, bueno, hombres de trono, pero no solo hombres de trono, incluso devotos que ni siquiera eran hermanos, han participado, pues, al final, por suscripciones y por eventos realizados, pues, al final se sufragó íntegramente el costo de la Candelería sin que la Junta de Gobierno tuviera que poner un céntimo para conseguirlo, ¿no? Y, bueno, retomando esa idea y ese proyecto, y, bueno, en parte de algunos de los mismos también, pues, se decidió regalarle algo al Cristo por su 75 aniversario y, bueno, se han realizado unas cabezas de varal nuevas que fueron presentadas, pues, también por nuestro hermano Joaquín López Perea la pasada semana. Y el próximo Marte Santo, por lo tanto, será el gran estreno que tendréis, ¿no? Sí, hombre, será cuando, bueno, se cumplan ese 75 aniversario de esa primera salida procesional también y, curiosamente, la vamos a celebrar, pues, bueno, como a los cofrades nos gusta, con otra procesión extraordinaria que tendrá lugar el 1 de julio. ¿Qué nos puedes adelantar de esa procesión? ¿El Cristo solo va en el trono de la presión? Sí, bueno, la idea es que saldrá por la felicidad de la parroquia, evidentemente, por el barrio del Perchel. La idea es que el Cristo, pues, vaya en su trono del Marte Santo y, bueno, gracias a la gran demanda o inquietud que parece que hay para querer portarlo, pues, probablemente haya dos turnos también para que el mayor número de personas que quieran llevarlo en esta efeméride, pues, puedan llevarlo. Por lo tanto, tenéis que estar ahora muy activos, más que nada, queda una semana, hoy es jueves, hasta el martes quedan cuatro días, prácticamente, para que salgáis a la calle. ¿De qué sales tú el Marte Santo? Bueno, pues, este año, por deferencia del hermano mayor, tengo el honor de salir de jefe de procesión. Bueno, por lo tanto, tenéis que estar ahora mismo con la cabeza loca, ¿no? Bueno, intentando cuadrar y ultimar todos los detalles, pero sí, bueno. Preparando, ¿no? Preparando, sí, sí, sí. Y de cara también a la procesión de julio, ¿no? El 1 de julio es el día que os han dado. El 1 de julio, sí, bueno, también ha sido una propuesta, intentando bajar las distintas fechas, los distintos eventos que había, porque también hay otras cofradías hermanas que cumplen su 75 aniversario y que también tendrán su salida extraordinaria, pues, intentamos buscar una fecha intermedia en el que, bueno, ninguna, digamos, nos molestásemos y que fuese también para nosotros. Y ha sido, finalmente, concedida por el Obispado de Málaga recientemente y todavía no hemos ultimado. Es decir que, prácticamente, cuando pase la Semana Santa, pues, nos reuniremos en la comisión e intentaremos preparar lo mejor posible esa profesión extraordinaria. Rafa, ¿quedan personas, o sea, quiero decir, ¿quedan personas vivas que vivieran la llegada del Cristo actual? Pues, yo creo que no, creo que no. En la actualidad, claro, son 75... Claro, que tendría que tener... Claro, tendría que tener más de 75 años... Y estar bien, claro. Y estar bien, claro. Hay hermanos muy antiguos, pero prácticamente yo creo que desde ese momento no, vamos, o no conozco yo directamente a nadie. En la actualidad, sí es cierto que yo sí he llegado a conocer a hermanos que participaron y que estuvieron, pero desgraciadamente fallecieron hace unos 15 años, 20. Pero sí, sí hemos llegado... Vamos, yo personalmente he llegado a conocerlo. Me acuerdo perfectamente y me gustaría decirlo también, porque participo muy activamente, a Luis García Polo, que iba siempre en torno al Cristo. Yo lo recuerdo como un señor muy mayor, con su pelo blanco, su traje, siempre alrededor del Cristo de Luminación, cuando yo era muy pequeñito y que siempre él trataba un poco de orientarme y de dirigirme. Niño, haz esto, niño, haz lo otro. Y a mí aquella figura se me quedó, y después ya de mayor, viendo y sabiendo, ya he podido reconocer que era uno de los reorganizadores de la hermandad y que encargó el Cristo, porque en las actas está, desde el día de la fundación, desde la reorganización. Pues Rafa, permíteme que te cuente la anécdota del Cristo de Luminación. Por favor. Yo creo que la conocerás. Creo que sí, pero bueno. Mi padre contaba siempre que el que hizo la imagen del Cristo es un señor del barrio, era un señor que vivía allí en el llano y que siempre iba a la hermandad, después decir, era un señor pobre, bueno, allí de la gente del llano, y iba después a la hermandad a pedir dinero, oye, que yo fui el Cristo, que el Cristo tiene mi cara. Y por lo mismo va el señor siempre después allí a la hermandad a buscarlo para pedir. Para pedir un poquillo. Es posible, sí, algo he escuchado yo también. Esa es la anécdota que contaba siempre mi padre del Cristo. Que fue un modelo vivo, sí, sí. Y ahí había personas que habían, también, digo, de estas personas mayores, algunos decían que la habían visto un poco andando por la calle o la habían, el modelo que utilizó. Porque había sido muy fiel, ¿no?, a la imagen de este señor. Pues Rafa, estamos llegando al final. Yo quiero desearte que tengáis una gran estación de penitencia el próximo Martes Santo. Y bueno, que siempre volváis aquí a Laurín porque tenéis vuestra casa. Pues muchísimas gracias. Y eso mismo deseo yo también para las cofradías hermanas de aquí, de Laurín. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y a todos ustedes también, gracias por habernos acompañado durante esta noche de jueves en esta nueva edición de Decerca. Volveremos próximamente con más entrevistas. Hasta pronto.